Pedimos que Facundo Rosas sea castigado porque fue el que dio la orden de acabar a Chalchihuapan. El gobernador le dijo, ¡acábenlos! Ahí estaba el secretario de Seguridad Pública, que en ese tiempo era Facundo Rosas. Entonces, el comandante llega con él y regresa y dice, ya no pueden estar más tiempo aquí. Le dije, mira, ya nos vamos a ir, espéranos un segundo más, por favor. Dijo, no, les voy a dar cinco minutos. En ese momento en lo que estaba el diálogo, le llaman, él contesta y en ese momento da la orden. Y le dice a los demás que tenían que desplazarlo. Señores, se les da un ultimátum de cinco minutos y se retiran de la vía. El presidente de Chalchihuapan hizo una reunión masiva en lo que es la plaza. ¿Por qué? Porque tenías que decirle a la gente por qué razón no tenías las papeletas para registro civil. Entonces, él manda llamar a la gente, la gente se congrega, se junta. Y él les explica la situación, por qué razón no había, no funcionaba el registro civil. Y había gente ya al calor de la emoción, pues la gente decía, no, pues tomamos la carretera, no, pues hacemos esto, nos vamos a plantón. Y el ataque fue sorpresivo. El ataque fue sorpresivo, no les dijeron, los vamos a desalojar. O sea, ellos cuando empezaron a marchar y a lanzar balas de goma y cilindros, las lanzadoras con unos cilindros, que supongo que eran los gases lacrimógenos, se los aventaban al cuerpo. Fue un desalojo, pero no ordenado, sino que fue con pura agresión. Entonces, por eso la gente se organizó y mucha gente llegó con palos, con piedras. Los que traían los cuetes no sabíamos ni dónde venían. Y mi suegro estaba del otro lado. Y no traía nada, no traía nada, no traía arma, no traía nada. Y sin embargo, fue de los que se... Él dice que se enfrentó al comandante o a lo que era. Que le dijo, oye, hay mujeres, ¿cómo lo vas a desalojar? Vamos a dialogar, espérate, no agredas. Pero que jamás lo escucharon. Por eso a él le lanzaron directo. La lanzadera se lanzaron, dice, como a tres metros. Según los que hicieron los estudios, tenía que lanzarse hacia arriba para que cuando cayera explotara y dispersara a la gente. No, esto se lo lanzó directamente a una distancia de tres, cuatro metros. Entonces le pegó, a la distancia se prestó para que agarrara la velocidad y el impacto, para que le haya roto toda la mandíbula. Lo subieron a una camioneta y lo llevaron por la terracería para que lo atendieran. Y lo llevaron dos o tres partes y no lo pudieron atender, no lo quisieron recibir. Si, ¿no les pensaban en el bosque? No le dije a님, no hay hombres, no hay hombres, no hay hombres y no hay hombres. Él falleció porque tenía unas balas, unas ojivas, en el vientre. se alojó entre dos órganos junto al riñón y la ureta para orinar entonces se encapsuló la vana se encapsuló y dañó el riñón de momento pues no pudimos demostrar que habían sido los gases lacrimógenos pero con toda la represión que se vivió los días posteriores ella estaba muy preocupada y ya cuando se sintió mal dijo pues es que a partir de ahí me empezó a faltar el aire pero aunque lo mandamos al hospital ya no pudo murió en el hospital todos teníamos responsabilidad de lo que pasó el 9 de julio no está ahí responsabilidad según el gobierno pero como era el gobierno muy poderoso entonces la gente muchos se fueron a vivir a otros pueblos unos hacían su trabajo normal en el día y en la noche vivían en el cerro para que no los tomaran presos para que no los tomaran presos y ya no los tomaran presos a maquinar por el doctor yo la對啊 Gracias.